¿Qué es la Comisión de Iniciativas Comunitarias? Agradecemos al personal del Senado y al personal técnico que nos acompaña hoy. Agradecemos de igual forma al equipo de trabajo de nuestra comisión, a Raisa, a nuestra directora, y a las personas que han hecho posible, como dije, los estudiantes y las estudiantes de maestría, que han hecho posible esta audiencia. Estaremos discutiendo el proyecto del Senado 514 y hoy nos acompañan dos deponentes y también le damos las gracias por asistir temprano acá y estar en la disposición de contestar nuestras preguntas y de escuchar su análisis. Siempre advierto en las vistas dos cosas. Primero, que las vistas no son adversativas. Esto no es para que nos pongamos a pelear todo el mundo, sino que básicamente para que podamos sacar el mejor provecho de la instancia que nos toca revisar y reflexionar. Eso va acompañado a un pensamiento que es muy personal. Yo creo que para poder transformar los pueblos tenemos que reflexionar críticamente sus entornos. Y si no lo hacemos, pues estamos destinados siempre y destinadas a cometer los mismos errores. La segunda cosa es que yo no hago vistas por forma. De verdad, lo que se trabaje aquí se considera con todo el respeto del mundo. Y yo no, pues como no me vendo a nadie, ni vengo aquí de amarrado con nadie, pues la realidad es que me interesa mucho que podamos sacar el mayor provecho a esta parte. Mi mamá decía que hay una ñapa, son dos puntos, pero hay una ñapa. Y es que a mí me disgusta muchísimo este formato. Yo creo que las discusiones de vistas públicas deben de ser en el mismo plano. Una mesa quizás redonda y poder tenerlas en un estilo de conversado. Pero esto medieval, español, como que yo no... Pero eso es lo que nos trae el barco. Hoy, como dije, estamos discutiendo el proyecto 514 del Senado, 514, el cual tiene como propósito técnico enmendar el artículo 2.9 de la ley 54 de 1989, según enmendada a los fines de establecer como requisito el referido a servicios de salud mental a niños y niñas que han presenciado incidentes de violencia doméstica. Ampliar el espectro de niños y niñas que puedan ser impactados, reasignar la tarea de prestación de servicios a la Administración de Salud Mental y contra la adicción y para otros fines. Estamos excusando al Departamento de la Familia, que ya el viernes pasado se excusaron mediante una comunicación escrita. Es decir, no tomaron en poco el proyecto, pero genuinamente tenían algo que les toma el tiempo. En la exposición de motivos se alega un alza en servicios de salud mental. Se alega que las admisiones hospitalarias de salud mental de niñas y niños entre las edades de 5 y 17 han aumentado. Se plantea que no se han identificado servicios para la atención a la alta demanda de esta población, que se evidencia en esos aumentos. También se alega que al momento de realizarse algún tipo de referido para atender las necesidades de las familias que tienen como integrante a menores de edad, se les dificulta la obtención de turnos para los tratamientos correspondientes. El proyecto cambia el texto de la ley para que en vez de disponer que el tribunal pueda referir el caso al Departamento de la Familia para que la víctima sea referida a trabajo social, ahora se requiera que estos sean referidos a AMSCA, a AMSCA y para recibir evaluación, apoyo y seguimiento necesarios. De igual forma, las vistas de seguimiento serán compulsorias y sería ahora a AMSCA, no el Departamento de Familia, la encargada de producir los informes de seguimiento y la corroboración con el cumplimiento con el plan de intervención y apoyo establecido por el personal de apoyo psicosocial, quien no necesariamente tendrá que ser un trabajador social o una trabajadora social. Eso es básicamente un resumen del proyecto. Definitivamente este proyecto, aunque muchas personas no lo vean con el glamour, el glamour que se ve en otros proyectos que se están dando hoy, la realidad que a mí me interesa muchísimo es esto que está pasando. Yo trabajo en las calles cuando no estoy en el Senado y veo todo el tiempo como la gente que vemos ya de adultos, en realidad su vida empezó por una tela de araña burocrática que nada de democrática tiene y que resultó en un callejo sin salida en donde la víctima resulta ser permanentemente víctima y se revictimiza. Entonces este señor que usted vende el noticiero aquí al lado es mi pana, pero full. Ha viajado conmigo a Misiones, un tipo con una sensibilidad tremenda que tengo que decirlo. Bueno, tenemos aquí dos deponentes, el licenciado Joel Prensa Aquino, administrador auxiliar de la Administración de Servicios de Salud Mental y Adicción. Bienvenido, licenciado. El licenciado Jim Jan Peña Payano, asesor legal de la doctoría. Todavía no se han dado hoy. Ya me invito. Payano. No, pero no licenciado todavía. Ah, bueno. Ya mismo. Para mí sí. Ah, pues yo sí. Yo no creo en las revalidas. Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico. Un hombre ya versado en coger palos aquí, ¿verdad? No por él. La agencia que representa, bueno. Pero muy buen amigo de nosotros. Entonces, si me permite, Jan, ¿me puedo empezar por el...? Mucho gusto, claro que sí. Este, usted puede describir... Digo, si usted quiere, primero vamos... Bueno, para efectos de récord se presenta Joel Prensa Aquino, licenciado Joel Prensa Aquino, administrador auxiliar de ANSCA. Empiezo con lectura a la ponencia. Estimado presidente y miembro de la comisión, remito a su atención los comentarios del proyecto del Senado 514, que se encuentra bajo la consideración de la Honorable Comisión de Iniciativa Comunitaria, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico. Agradecemos la invitación que nos extiende para exponer nuestro punto de vista y recomendaciones sobre la iniciativa de la referencia. La presente medida tiene la intención de emendar el artículo 2.9 de la Ley 54 del 1989, ante los fines de establecer como requisito el referido a servicio de salud mental a niños y niñas que han presenciado incidentes de violencia doméstica, ampliar en respecto de los niños y niñas que pueden ser impactados y reasignar la tarea de prestación de servicios a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra adicción, entre otros fines. La violencia doméstica es un problema social serio que afecta a Puerto Rico según la página virtual de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. La violencia doméstica es un patrón de conducta donde se emplea la fuerza física, el maltrato psicológico, la agresión sexual, la intimidación o la persecución contra una persona por parte de su pareja o expareja. Esta viola el derecho humano de sus víctimas y constituye un delito según las leyes de Puerto Rico. Dentro de este contexto, nuestra Constitución nos indica, en su artículo 2, sesión 1, la dignidad del ser humano es inviolable. Las situaciones de violencia doméstica lacera la dignidad de los miembros del núcleo de la familia y más aún, damnifica el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y niñas que sufren actos de violencia en su hogar. La violencia doméstica como problema social. Reconocemos que en la violencia doméstica no siempre la víctima es mujer. Sin embargo, las estadísticas y datos señalan que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los agresores son hombres. Al observar los datos históricos de nuestra sociedad puertorriqueña, la cual por siglos ha sido continuo haciendo un patriarcal, donde el ser hombre se privilegia como figura de autoridad en todos los ámbitos sociales. La psicóloga Ana Cajigas Arrisuz, en su ensayo El patriarcado como origen de la violencia doméstica 2000, expone que la sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y de valía en comparación con el hombre y que son estos los que deben ocupar predominantemente los puestos de mayor poder en empresas, en la política, en el gobierno y sus puestos también dentro de la casa. El hombre en este tipo de sociedad es considerado como el jefe de la familia. Son criados para que en la etapa adulta se conviertan en hombres que tengan el control de todo lo que sucede en el hogar, aunque eso implique utilizar la fuerza para imponerlo. Son criados con palabras como los hombres no lloran, gritan como una nena, tú no eres un bebé, eres un hombre y con mucho apetito que los llevan a cargar con la presión social de tener que demostrar que tienen el control de sí mismos y que no pueden mostrar ninguna debilidad al nivel que tienen hoy las tareas del hogar, deporte, trabajo o pasatiempo. Se encuentran tipificados como unos para masculinos y otros para femeninos, siendo los sexos masculinos todos los relacionados a la fuerza y a demostrar su dominio. La manifestación de violencia como indicador de masculinidad es una reacción a la diferenciación por cuestión de género. Cajiga Arriazu añade que la conducta del hombre violento es la carencia que tiene sobre la mujer, a la que considera objeto de su pertenencia sobre lo que puede ejercer su denominación de modo arbitrario y de toda naturalidad. La Organización de Fondos Unidos de Puerto Rico publicó el estudio sobre violencia doméstica, víctimas, agresores y redes de apoyo 2012, con el propósito de proveer un perfil del agresor, de la víctima en estos casos. El estudio revela que solo el 60% de los agresores tienen algún grado de formación escolar o académica y que el 49% repite patrones de conducta de maltrato y de violencia doméstica de su hogar de origen. La justificación para la conducta violenta en el 49% de los agresores fueron los celos y el 43% de los casos de agresores utilizó la frase «Tú te lo buscaste, me provoste». El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina para la Salud de la Mujer, contiene un artículo titulado «Efecto de la violencia doméstica sobre los niños». Menciona que en los Estados Unidos aproximadamente más de 15 millones de niños viven en hogar donde la violencia doméstica ha ocurrido al menos una vez. Estos niños, a su vez, tienen mayor riesgo de repetir el ciclo de violencia doméstica en la adultez, involucrarse en relaciones abusivas o volverse abusivos. Más alarmante aún, que referencia que un niño que creció viendo a su madre víctima de abuso es 10 veces más propenso a abusar de su pareja y que una niña que crece en un hogar donde observó a su madre ser víctima de abuso es 6 veces más propensa a ser abusada sexualmente. Además, presenta como la violencia doméstica puede generar distintas reacciones en los niños dependiendo de su edad. Los niños en la edad preescolar pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer cuando eran más pequeños, como mojar la cama, chuparse algún dedo, llorar con más frecuencia y gimotear. Es muy probable que desarrollen problemas para dormir o quedarse dormidos. Los niños en la edad preescolar pueden comenzar a sentirse culpables por el abuso también. Se comienza a lacerar de forma muy significativa la autoestima. Es muy probable que no participen en actividad y que obtengan calificaciones bajas, que tengan menos amigos y que se metan en problemas con mayor frecuencia. En los adolescentes pueden comenzar a surgir comportamientos negativos, como peleas con familiares y el escenario escolar con frecuencia. Aumenta su ausencia. También es muy posible que comiencen el comportamiento riesgoso, como mantener relaciones sexuales sin protección, ingerir droga o tabaco. El problema de la baja autoestima continuará en aumento y la dificultad para establecer amigos al igual que aumentará con que pueden ser mucho más propensos a estar constantemente en problemas. En esta etapa de la adolescencia, este tipo de comportamiento es más común en los chicos. Las chicas son más propensas a excluirse y sufrir depresión. Riesgos y consecuencias en el menor Lamentablemente, los riesgos emocionales y físicos que enfrentan los menores que sobreviven al maltrato intrafamiliar son perjudiciales para su desarrollo, influyen en su capacidad y desempeño en la vida adulta. Por otro lado, el U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families for Children en su artículo informó sobre consecuencias a largo plazo del maltrato de menor, hace énfasis en los daños que causa el maltrato en los niños en las distintas dimensiones de la vida del ser humano, como salud física, psicológica, comportamiento social, algunos de estos daños que pueden causar la violencia doméstica a distintas dimensiones de la vida. Son consecuencias a la salud física. Algunos efectos físicos a largo plazo del maltrato o negligencia pueden ocurrir de inmediato, como el daño cerebral causado por trauma, traumatismo cerebral. Otros pueden ocurrir a largo plazo, pueden tardarse meses o años en parecer o ser detectables. Estas consecuencias a la salud física se pueden deber a los problemas de autoestima que viven los niños que son víctimas de algún maltrato, que los llevan a no tener cuidado de la salud. En la adultez pueden sugerir problemas con la diabetes, enfermedades pulmonares, desnutrición, problemas de vista, limitaciones funcionales, ataques al corazón, entre otros. Consecuencias psicológicas pueden hacer que las víctimas se sientan aisladas, temerosas, problemas de autoestima y desconfianza. Estos pueden llevar consecuencias psicológicas de por vida, que pueden manifestarse como dificultad educativa, baja autoestima, depresión y problemas para formar y mantener relaciones. Los investigadores han identificado un vínculo entre el maltrato y la negligencia de menores de los siguientes resultados psicológicos. Disminución del funcionamiento ejecutivo y habilidades cognitivas. Pueden causar deficiencias en las funciones ejecutivas del cerebro. La memoria, el autocontrol y la capacidad de ver las cosas. También pueden dificultar el aprendizaje y el prestar atención. Mala salud mental y emocional. Experimentar el maltrato durante la niñez es un factor de riesgo para la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos durante la adultez. Los estudios han encontrado que los adultos con historial de experiencias infantiles adversas tuvieron una mayor prevalencia de intentos suicidios que los adultos que han tenido estas experiencias. Apego y dificultad social. Los problemas de apego pueden desarrollarse en bebés que han sufrido maltrato seguido a interrupciones en la atención temprana. Los trastornos de apego pueden afectar negativamente la capacidad de un niño para formar relación positiva entre pares. Sociales y románticas en la adultez. Dolin y Vicente. Además, los niños que experimentan maltrato o negligencia tienen más probabilidades de desarrollar rasgos antisociales a medida que crecen. Lo que puede conducir en un comportamiento criminal a la edad adulta. El Departamento de Justicia también puede desarrollar estrés postraumático que caracteriza por síntomas como volver a experimentar de manera persistente los eventos traumáticos relacionados con el abuso. Consecuencias en su comportamiento. A menudo exhiben dificultades de comportamiento incluso después de terminar el maltrato de la vida adulta. Entre ellos se pueden mencionar las prácticas sexuales poco saludables, delincuencias juveniles que conduce a la criminalidad adulta. Y preparación futura del maltrato. Consecuencias sociales. Si bien las consecuencias físicas, psicológicas y conductuales del abuso, negligencia de menores, afectan mucho a los niños que experimentan el impacto de maltrato, no termina ahí. La sociedad en general paga un precio por el abuso y la negligencia de menores, tanto en el costo directo, por ejemplo, las hospitalizaciones, pago de cuidado de crianza, como en los costos indirectos, por ejemplo, el cuidado a largo plazo, pérdida de productividad en la escuela, costo de los sistemas de justicia juvenil y penal. Por otro lado, las noticias en Estados Unidos y América Latina, Puerto Rico, nos dan indicadores de que con la situación del COVID-19 se han agudizado los problemas de violencia doméstica, maltrato y negligencia que pueden presentar o sufrir menores. Noticias como violencia intrafamiliar, medidas urgentes y creativas para enfrentar otra pandemia, aumentarán la violencia intrafamiliar y el abuso infantil durante la cuarentena. Esos son los títulos. Sen. Con permiso. A mí me gustaría que, si usted pudiera, por ejemplo, decir, porque toda la parte, yo leí la ponencia, con mucho respeto. Ya no es una descripción de los servicios. Por eso que ya leí la descripción y el potencial que tiene AMSCA de asumirse responsable por el proyecto. Yo no tiendo a hacer eso, pero hay una comisión de ética que hace que yo vaya corriendo ahorita, que no me gusta para nada, pero tengo que ir. ¿Usted cree? Yo, de verdad, estoy bien impresionado con la cantidad de proyectos que tienen en función, ¿verdad? Y qué bueno que están descritos acá. Si usted me permite ir a unas preguntas nada más. No es que quiera interrumpirle, pero yo creo que el documento se describe por sí solo. Yo definitivamente pienso yo que ustedes reconocen la necesidad de obviar todo ese paso burocrático para que se le dé la atención, pregunto, ¿no? La atención al menor o a la menor en el caso de presencial un incidente de violencia. Lo que me pregunto es si en qué medida esto se pudiera establecer entonces una transición para que se logre que todos estos servicios que parecen muy buenos, pero, por ejemplo, voy a sacar uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico Youth and Family Tree Project, ¿verdad? Que dice que está ubicado en el hospital pediátrico. Sin embargo, hay una nota que dice que el proyecto depende de una infusión de fondos, que no todas las veces está disponible. Correcto. Eso a mí me preocupa. Me preocupa que hayan proyectos buenos, que las descripciones sean pertinentes al problema que abordan, pero me preocupa saber si realmente están en función, si los fondos le permiten que estén ahí, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros cambiemos, enmendemos la ley y de momento el servicio no está porque la propuesta se acabó, porque era de un año nada más, porque congelaron las plazas, esas cosas que pasan. El servicio sí está disponible, pero para ser verdad responsable de... Puse uno nada más, pero... Exacto, para ser responsable de que nosotros vamos a recibir, obviamente, muchos más casos de los que recibimos, porque todos van a ser referidos y sí tendríamos que hacer un análisis de los casos que se están refiriendo para nosotros someter de que esta ley tiene que venir acompañada de algún presupuesto, dado el volumen de casos va a aumentar. Yo estoy seguro con un 200%, pero el proyecto sí está. Típicamente, cuando el doctor Rodríguez Mateo está en esa mesa, ha sido de los pocos funcionarios que revela las cosas como son. O sea, que él dice, esta es la que hay y no... Y a mí me gusta muchísimo eso. Él y el comisionado del 911 son personas que van directamente al grano y dicen, ¿ustedes están de acuerdo con que el proyecto se pueda aprobar? Claro, claro. O sea, y le ven la lógica. Sí. Pues entonces, si puedo oír algunas preguntas formales. Una, ¿qué comentario, si alguno, amerita para usted la propuesta esta de sustituir el informe evaluativo de trabajo social por un plan de apoyo o intervención personal de un personal de apoyo psicosocial que no necesariamente es trabajo social? El proyecto está escrito así. Que finalmente el informe evaluativo del trabajador o la trabajadora social sea sustituido, se puede hacer por un plan de apoyo e intervención personal o individualizado del personal de apoyo psicosocial, que no necesariamente... Creo que debe de existir un informe de trabajo social. Creo que la profesión debe estar envuelta en el informe narrativo que se recibe del menor. No, porque lo que, si entiendo bien, lo que interpreta es que no necesariamente tendría que ser el trabajador social. Ese informe evaluativo y el seguimiento. Si es un equipo interdisciplinario que va a hacer la evaluación, debe de estar entonces el trabajador social. Como dice actualmente, es que el tribunal podrá citar a la parte querellada en vista de seguimiento para evaluación de trabajo social. El departamento de la familia emitirá un informe sobre la evaluación de trabajo social en el cual podrá... Este es el proyecto. El cual podrá recomendar cualquier tipo de ayuda psicológica o parte querellada. Entonces, hay una parte que se sustituye, sería como parte de las vistas de seguimiento del caso de violencia doméstica, corroborará que la parte querellada haya cumplido con la disposición la Administración de Servicios de Salud Mental y la Agencia Delegada para la Prestación de Servicios rendirá un informe en que se exprese el cumplimiento con la visita a evaluación y el cumplimiento con el plan de intervención y apoyo, si así hubiera sido establecido por el personal de apoyo psicosocial. Es como que sustituye uno por la otra. No sé si los que lo escribieron lo interpretan así. Si puedes, puedes sentarte acá si quieres. Y te identificas. Porque esto es una cosa bien seria, si se cambian las cosas, los muñequitos... Buenos días. Si puedes decir su nombre. Mi nombre es Janina Góngora, soy estudiante de la Maestría de Trabajo Social Clínico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y junto con los compañeros lo que planteamos es que dentro del servicio que se brinda desde AMSCA, en este caso, el trabajador social clínico puede ser un profesional interdisciplinario trabajando en conjunto que puede realizar el referido. ¿No es que se sustituye? No, se complementa. ¿Se complementa? Sí, porque también tenemos las competencias dentro de lo que son las medidas para tomar esa decisión. Que sea algún profesional de la conducta. Exacto. Y se puede trabajar obviamente en forma conjunta porque es un trabajo interdisciplinario. En la forma, cuando ustedes analizaron la forma en que está constituida la estructura de seguimiento, ¿qué dificultades le deben ahora, cómo está? Porque ahora dice que la parte querellada en una visita de seguimiento para corroborar que acudió al Departamento de la Familia y que se sometió a la evaluación de trabajo social, el Departamento de la Familia emitirá un informe sobre la evaluación de trabajo social en el cual se podrá recomendar cualquier tipo de ayuda psicológica a la parte querellada. En sí es que para que antes de pasar por el Departamento de la Familia sea una institución competente como es AMSCA dentro de los campos de salud mental. De hecho, quiero aclarar que así es como funcionan nuestros servicios de niños y adolescentes. O sea, está integrado un profesional de la conducta para recibir un cuidado continuo. O sea, que no es sustituir al trabajo del social, pero sí puede representar a un profesional de la conducta. Exacto. Jan sabe que esto no es típico, ¿verdad? De una vista, pero me parece que eso es lo que debe pasar siempre. No sé si puede identificarse. Saludos. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Sugeili Colón, estudiante de maestría de trabajo social clínico también en la Intel. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es como tal la ley 54, en esa sección lo que nos habla es que el trabajador social puede. Y entonces, ese puede, queda, ¿verdad? Como quien dice, a discreción. Sí, podrá recomendar. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga junto con un equipo interdisciplinario, que sea requerido. Porque entonces, si lo dejamos como que a la merced de la decisión, se puede obviar esos servicios que ese niño está necesitando. Brutal. Sí. Gracias a las dos estudiantes. Gracias. Hay una pregunta que era para describir los servicios que ustedes dan, pero ya ustedes los explican de realmente... Son nada detallado. Pero sí hay una... a toda nuestra comisión nos obliga a ser curiosos y curiosas sobre algunos elementos, cuán vulnerables son nuestros niños y niñas a sufrir padecimientos físicos y emocionales a raíz de ese mayor grado de vulnerabilidad frente a la violencia doméstica Según en la ponencia, en estudios, hay hasta un 49% de aquellos niños que anteriormente fueron víctimas de abuso o presenciaron ese abuso de sus padres. O sea, que cuando las compañeras plantean que es obviar el podrá recomendar, que establece ya una laguna, que es básicamente un criterio que puede estar sujeto a si quiere, si son las cuatro y se tienen que ir, o algo así, es bien importante. Debe estar claro. Debe estar claro. Debe estar claro. No es si podrá. ¿Existe algún número o alguna estadística sobre cuántos menores pueden ser considerados como víctimas actuales del maltrato en Puerto Rico? Porque vi que habla del mundo, ¿verdad? 1.800 millones o algo así. No sé, en algún sitio se escribió. Ah, sí, 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 está acá, la data. Sí, nosotros estábamos leyendo un reportaje hace poco que habla sobre, sí, un programa actual de 10.390 referidos de maltrato representados en este año, el Departamento de la Familia. Son, hubo un incremento de 3.000 más que el año 2020. Y esto, ¿verdad?, pues, a consecuencia de lo que se está hablando también en la ponencia de la pandemia y el aumento que ha existido con muchos más estresores, pues, las familias en los hogares, estuvimos mucho tiempo en cuarentena, pues, era más propenso a que pudiera existir el maltrato. Son 10.600 referidos. 10.390. 10.390. Es un aumento que consiste, que implica un aumento de 3.000, por encima del año. Un aumento de 3.000 del año 2020. Nosotros en los programas de análisis político, a veces ahí me invitan, estamos todo el tiempo analizando la reencarnación del cangrejo y hablando disparates de la macropolítica que nos hace ver tan elocuentes e inteligentes. Pero 10.390 referidos de maltrato. Demasiado. Es demasiado. Uno es demasiado. Exacto. 10.390. No debería existir un aumento. Un aumento de 3.000. O sea que todavía a uno le piden a uno una vacuna cuando entra a un restaurante y no le piden. Y en realidad, AMSCA, si yo fuera a decirles a ustedes, a preguntarle directamente, ¿AMSCA tiene los recursos para contestar a este desafío? ¿A este desafío actualmente? No. No. Bueno, siendo responsables, si tenemos los programas, obviamente tendríamos que tener algún tipo de, como les dije, presupuesto asignado. Esto requiere de una evaluación de qué equipo y qué disciplina nos va a tomar. Ver cada caso. No todos los casos los va a atender el mismo programa. Tenga lo duro que tenga el hombre de los chavos al lado, así que. Qué bueno que está aquí al lado. Ver, ¿verdad qué servicio van a necesitar? No todos los niños van a necesitar el mismo servicio. Hay unos servicios que van a ser más especializados que otros, unos servicios que van a ser más costosos. No sé si en la agencia que usted representa, ¿sabe cuánto cuesta mantener a un niño, un menor en una cárcel, en una institución juvenil al año? Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en las diferentes plataformas. El honorable señor presidente de la comisión, compañero deponente de AMSCA, especialmente a las alumnas de la Universidad Interamericana de Cinto Metro, que es mi alma mater, y a los compañeros de comisión, y sé que también a los compañeros de comisión Ángel y José Banalofán, para contestar su pregunta, señor presidente, realmente nosotros no tenemos ese dato, porque como opera el tipo de información y la relación con las entidades hermanas del Poder Ejecutivo, es que nos proveen la información de la entidad que pues tiene de sin duda alguna la pericia o la información más directa, pero con mucho gusto si nos las pudieran proveer, al igual que el impacto que ellos consideran que pudiera representar, ¿verdad? A nivel presupuestario, todas las ayudas que ellos necesitan, pues como siempre hemos elaborado, podemos recibir la información, y pues nada, si quieren que hagamos resumen de lectura de ponencia, como ustedes se presentan. No, es que vamos para su ponencia, lo que pasa es que quería aprovechar esa... Sí, quiero aclarar que de todos esos casos que está hablando ahí, si fueran ANSCA, todos van a ser evaluados, pero obviamente después de una evaluación necesitan un seguimiento, un tratamiento, y ahí entonces donde está en el área de tratamiento pudiera existir la deficiencia de recursos en esos momentos para atender esos 10.390 casos, pero sí todos van a ser evaluados. Pero el seguimiento es lo que está en Vereo, entonces continúa el cuidado. El seguimiento, y entonces un personal, y hay que identificar cuál es la necesidad de ese niño, ¿dónde se ubica ese caso? Y si nosotros tenemos los servicios cercanos de ellos, o tiene que ser a través de su proveedor de salud mental primario, porque es un lugar que le queda cerca, ya sea alguna de las aseguradoras que le den. Todo eso, pero... Yo honestamente pasaría, esto es una opinión muy personal, pero yo convertiría a ANSCA en un departamento. Yo también. La realidad es que lo fue en un momento dado, y lo fue respondiendo cabalmente a un elemento que le imprime pertinencia, porque de verdad el problema de la salud mental siempre ha sido un desafío no asumido. Y obviamente cuando hablamos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica y de todos los tipos de violencia, sobre todo cuando se concluye que mucha de la violencia que usted expresó en el principio de la ponencia, básicamente responde a una violencia estructural. O sea, hay un problema de crianza y desarrollo que no se ha abordado y que la mayoría de las veces en otras administraciones yo he visto que se asume con folletitos y con camisetitas y con silbatos y juegos, pero que no con un plan que cabalmente esté constituido por un diagnóstico serio, por un seguimiento serio y un continuo de cuidado. Los gobernantes, sobre todo cuando hablan de economía, nunca mencionan, por eso la pregunta, el costo. Porque hablamos de costo social como si el costo social no tuviera una implicación financiera. Pero para refrescar la memoria, un niño o una niña que está bajo instituciones juveniles puede gastarle al Estado cerca de 100 mil dólares al año. A diferencia, por ejemplo, de un confinado que puede gastar hasta 45 mil, 55 mil dólares al año, le sale más caro. Y, como usted bien plantea en la ponencia y en el escrito, en el proyecto, hay una íntima relación entre el ser testigo de un incidente o un incidente o un continuo incidente, porque la mayoría de las veces los problemas de violencia intrafamiliar son continuos, deja huellas permanentes que llevan a una persona a diferentes opciones. Y cuando muchas veces escucha los comentarios de que por qué aguanta ese maltrato, muchas veces es por los hijos. Quiero mantener mi familia. Una última pregunta. Antes de la pregunta, yo creo que considerando la presencia de las estudiantes de maestría de la Interamericana, a mí me lanzaría a mí como un deseo. Me lanzaría a mí como un deseo de provocar una convocatoria ante la ausencia de recursos en la AMSCA, de incorporar la academia formalmente como se hace en otros países. Aquí la mayoría de las veces residen nada más que en internados o unas ciertas pasantías, pero la academia como tal yo creo que se pierde muchísimo del potencial que... Nosotros tenemos la academia incorporada en la AMSCA, en casi todos los proyectos. Esta. Habría que incorporarla más en la AMSCA. Como estudiante, bueno. Por ejemplo, en enfermería, enfermería, vamos a poner, no estamos hablando de enfermería, pero en Puerto Rico hay 70 escuelas de enfermería. Yo estoy seguro que si nosotros activáramos y nosotras, toda esa gente, estaríamos viendo un... En el área de cuidados médicos continuos, veríamos un cambio paradigmático. Claro. No tendríamos deficiencias de servicio. Igual tenemos tres escuelas de salud pública. Recinto de Ciencias Médicas, San Juan Bautista y Ponce. Tenemos cuantas escuelas de salud emocional y psicología, tenemos un saco, ahí tenemos a todo el mundo. Y yo creo que no se ha activado como un elemento, ¿verdad?, que sirva de puente. 10.390 referidos de maltrato en un país es para parar pelo. O sea, así que la pregunta es, ¿qué recursos adicionales ustedes necesitan para poder cumplir con la delegación de responsabilidad que este proyecto implica? Eso podríamos prepararle un plan de los recursos que se necesitan junto con un plan presupuestario que conlleve todos esos recursos. ¿Cuánto tiempo ustedes necesitarían para preparar ese plan? Una semana. ¿Dos semanas? 10 días. ¿10 días? ¿10 días laborables? Sí. Ok. Pues entonces, en 10 días laborables le pedimos respetuosamente que someta a esta comisión ese plan que implica el reconocer los recursos adicionales que se necesitan para poder cumplir con los requerimientos y las responsabilidades que son delegadas a través del proyecto. A ver si hay alguna. En el, en el, en el, en el, no sé si usted está bastante familiarizado con el 5.14, pero en la, en la, en la página número 3. Dice, en el, en el segundo párrafo, dice, la señora Lourdes de León de la línea 939 contigo indicó que al momento de realizar algún referido para atender necesidades de las familias que tienen como integrantes a menores de edad, se les dificulta la obtención de turnos, de turnos para los tratamientos correspondientes. Esto debido a que existe una disparidad entre la alta demanda y las pocas fuentes de provisión y disponibilidad de servicios existentes en la isla. Y la pregunta mía sería, es, este, se conoce, se conoce cuánto es el, cuánto consiste el déficit de profesionales de servicios a esta población o la limitación reside en alguna, algún disloque estructural o gerencial que haría falta reacomodar las cosas. Nosotros atendemos todos los referidos, o sea, todos los referidos son evaluados. Pero dice que los turnos, eh, pueden ser... Va a depender del, del, del servicio que necesita, eh, el menor. Sí. Eh, en, en caso... Puede ser, puede ser que servicios privados y APS, pues, sean los turnos bastante, eh, largo, pero cuando a nosotros se nos refiere un caso, eh, no, no tiene mucho tiempo de espera para ser evaluado. En ninguno de nuestros programas. En menores. En menores. Porque en mayores, aquí ha venido la doctora Banucci, de, el, el, oeste. Sí, en mayores programas de hogares, eh, nosotros no tenemos una deficiencia en, en el programa de hogares que es de presupuesto, ahí sí. Eh, y no es de evaluación. Es para los servicios. Se evalúa, pero sí tiene un tiempo de espera un poco prolongado por, para recibir el servicio. La AMSA no encuentra ningún, eh, eh, motivo para rechazar este proyecto, si no lo apoya. No. No, claro. Es consciente, ¿verdad?, de que vamos a presentar esa... El presupuesto y la... Esa... Y la necesidad de presupuesto. Exacto, la necesidad de presupuesto. Muchas gracias, este... No, por favor. Señor. Buenos días nuevamente para el Récord. Eh, Jan Peña Payano, eh, Special Advisor de la División Legal de la Autoridad de Acesoridad Financiera, de la Agencia Fiscal, si no el Presidente, si nos autoriza a hacer lectura de nuestra ponencia. ¿Puedes hacer eso o puedes resumirlo? Claro que sí. Se lo agradecería. Vamos a maximizar el tiempo. ¿Se acuerda de lo de la economía procesal? Claro que sí, siempre estamos al pendiente de eso, más como asesores financieros del Gobierno de Puerto Rico. Básicamente, para todas las personas que nos están sintonizando, el público presente y esta honorable comisión, la Autoridad de Acesoridad Financiera de Agencia Fiscal es creada por virtud de la Ley 2 del 2017, y para fines de ser pertinentes y apropiados a la medida a la que fuimos convocados esta mañana, la ley y nuestra exposición de motivos dice que la FAF tiene el compromiso, la comunicación y cooperación para servir como ente enlace entre todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico y sus municipios. Dicho esto, hemos estado presenciando en la mañana de hoy la discusión del proyecto del Senado 514, de la cual, antes de esbozar nuestro breve análisis, tanto el componente fiscal del Gobierno de Puerto Rico, entiéndase, los compañeros de Gerencia de Presupuestos, el Departamento de Hacienda y la FAF, al igual que el señor Gobernador de Puerto Rico, estamos más que a favor de este tipo de medidas que, sin duda alguna, redundan en maximizar y mejorar el bienestar de uno de los componentes más vulnerables en Puerto Rico, que son nuestros niños. A estos fines, señor Presidente, trataré de ser bastante rápido en la lectura. Vamos a la página 12, segundo párrafo de la parte de análisis y discusión. Bueno, nosotros observamos que la propuesta sección 1 de la medida enmienda específicamente al artículo 2.9 de la ley 54 del 89. Básicamente habla del seguimiento de las vistas, valga la redundancia de seguimiento del caso de violencia doméstica y que el tribunal deberá corroborar si se cumplió con esta disposición. Nosotros, luego de analizar con detenimiento el proyecto del Senado 514, consideramos, y quiero hacer mucho énfasis en esto porque en pocas ocasiones estamos tan a favor, consideramos que la medida no requiere el establecimiento de una costosa estructura gubernamental que contravenga los lineamientos del plan fiscal certificado para el gobierno de Puerto Rico el 23 de abril de 2021. De hecho, somos del criterio que el proyecto del Senado 514 cumple con la política pública de buscar el mejor bienestar para nuestros niños y niñas, quienes indudablemente son el presente y futura generación de Puerto Rico. Honorables miembros de la Comisión y público presente y que nos sintonizan a otras plataformas, medidas como estas, y felicitamos al grupo de la Universidad Interamericana que sirvió como peticionario a la medida. Estas medidas brindan y permiten dar todas las herramientas para atender y manejar situaciones que puedan, de una forma u otra, afectar el pleno desarrollo de los menores. Desde nuestra óptica y nuestro ámbito de jurisdicción, recomendamos muy respetuosamente contar con el insumo de la AMSCA, tal cual hicieron su alocución en la mañana de hoy. Además, sugerimos solicitar comentarios al Departamento de Salud, debido a que la AMSCA es una agencia que se encuentra dentro de la sombrilla operacional del Departamento de Salud. Por último, sugerimos solicitar comentarios al Departamento de Justicia de Puerto Rico en aras de evaluar el posible impacto de la medida en procesos judiciales relacionados a menores, así como el Departamento de la Familia, debido a que el núcleo de la medida promueve uno de los objetivos del ente gubernamental y citamos el bienestar de los menores. A la luz de lo anterior, le brindamos deferencia a esta Honorable Asamblea Legislativa para que actúe conforme a sus prerrogativas y en beneficio de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Como siempre, agradecemos la oportunidad de esta Honorable Comisión de poner nuestros comentarios y estamos listos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, ahí tengo unas preguntas. Y gracias por esas expresiones. Me parece que si yo fuera, estuviera en el lado de las estudiantes, estaría brincando, ¿no? Porque en realidad muy pocas veces la agencia que él representa está como que a favor de... Y yo creo que en todos los sentidos que lo veamos, la inversión en nuestra niñez, sobre todo la que está afectada por un momento crítico, que no debe ser lo normal, pero al parecer resulta ser más normal de lo que esperamos. se debe convertir en un permanente reto para que hablemos de un país bien organizado. Yo a veces pienso que tanto la FAS como la AMSCA deben de incorporar, ya que se alude en muchas ocasiones a los planteamientos de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, pues también se recoja que se han incorporado índices de calidad de vida como índices, como métricas de la economía de un país, que se han incorporado, por ejemplo, los elementos de capital social como elementos que se miden. O sea, los países no se mueven nada más por el bolsillo, también se mueren por el corazón. Y se mueren por el bolsillo y se mueren por el corazón también. Así que es importante esa parte. ¿Cuál es...? Me pregunto, y ahí entonces tengo una pregunta técnica que me parece que para nuestro deponente debe ser como una asignación. Y usted me dirá cuántos días podríamos recibir esto. Pero es muy importante para la determinación que hagamos. ¿Cuáles son los orígenes y las partidas presupuestarias del gobierno de Puerto Rico y sus agencias destinadas a atender las necesidades de salud mental de los menores de edad en Puerto Rico en general? Y sobre todo con respecto a menores víctimas de maltrato. Claro que sí. Para efectos del récord, Jan Peña Payano, asesor especial de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Bueno, las partidas asignadas en cada uno de esos elementos están desglosadas en el presupuesto general de Puerto Rico consolidado. Sin embargo, si esta honorable comisión así entiende pertinente, nosotros desglosarla, podemos hacer el ejercicio. Yo creo que un periodo de cinco días laborales sería viable. Ya que la adelantamos, están desreguladas y ya están divididas en ese presupuesto. Bueno, si desean que hagamos el ejercicio, con mucho gusto podemos hacerlo. A mí yo le agradecería muchísimo que pudiéramos hacer el ejercicio para que el informe de nuestra comisión vaya acompañado de un material ya digerido. Como usted bien sabe, con todo el respeto a todos nuestros compañeros y compañeras del Senado, la realidad es que son personas que ponen una inmensa cantidad de esfuerzo y pasión en el desarrollo de sus trabajos, como es evidente. Y lo que quiero es básicamente que cuando podamos discutir esto en el hemiciclo, no tener que ir a desglose, sino poder evidenciar que existe. Porque yo creo que el primer obstáculo que va a tener en el hemiciclo es la discusión sobre si tiene ese presupuesto. Señor Presidente, si en este sentido nos permite hacer unas breves expresiones. ¿Cómo no? Al respecto, es importante distinguir, y lo hago como un ejercicio educativo también, no tanto para usted, pero para todas las personas que sintonizan. Son tres asuntos distintos. Promesa, la ley que establece los parámetros respecto a cómo Puerto Rico va a tratar de atender su tema de reestructuración deuda pública y demás. El plan fiscal realmente son unas guías que permiten, ¿verdad? Eso se hace anualmente, establecer las guías y los parámetros que debe el gobierno de Puerto Rico utilizar para reestructurarse y reformarse. En ese sentido, la sección 15.4.1 del plan fiscal, lo que hace referencia al tema de AMSCA, son al tema de la crisis de opioides y al hospital, a la acreditación del hospital, que era el tema psiquiátrico y demás, no hace otra referencia en tema de menores. En cuanto al ejercicio de nosotros desglosarlo, tal cual se nos fue solicitado, muy respetuosamente, nos gustaría que se haga por escrito para nosotros tener certeza más exacta de qué entidades ustedes quieren que identificamos el presupuesto y las partidas para poder contestar debidamente. Le pedimos entonces a la directora de la comisión que elabore esa petición por escrito de tal manera que podamos tener con especificidad la información que pueda contestarle no solamente a la AMSCA, sino también pueda darnos luz. Porque esta idea de que a nivel de discurso estemos tan empeñados y empeñados de que nuestra niñez es primero, debe traducirse en una expresión clara, firme y específica de cómo los dineros del pueblo se destinan a esa gran responsabilidad que asumimos. La segunda pregunta es, ¿qué posibilidad existe de que se identifiquen fondos adicionales para atender a esas poblaciones y qué alternativas, si alguna, existen para aumentar esa cantidad de fondos disponibles? Respondiendo a su pregunta, Jean Peña Payano de la FAF, realmente, señor presidente, la parte de identificación de partidas presupuestarias no está bajo el ámbito de jurisdicción de la FAF, eso le corresponde a los compañeros de gerencia y presupuesto. No obstante, como mencioné en la locución que hice anterior cuando hizo la pregunta respecto a dinero disponible, la dinámica es que la entidad, ya sea salud, siendo la entidad madre, sombrilla, y AMSCA nos identifica en las necesidades, también se hace un ejercicio de saber y evaluar qué presupuesto, qué partidas pudiéramos utilizar. Eso se valida por los compañeros de OGP, entonces luego la FAF hace su análisis de si cumple o no con el plan fiscal, si hay un posible impacto, si hay alguna alternativa a hacer lo que Promesa reconoce como lo que son las reprogramaciones, o ver si hay alguna partida federal. Eso va a depender de la necesidad que se identifique y la comunicación interagencial. La pregunta no se da en un vacío. La pregunta se da porque en la introducción de su ponencia, en lo que usted se llama introducción, dice que la Autoridad de Asesoría Financiera de Agencia Fiscal fue creada mediante la Ley 2 del 2017, conocida como la Ley de Autoridad de Asesoría Financiera de Agencia Fiscal, Ley 2, con el propósito de actuar como agente fiscal, 1, asesor financiero, 2, y agente informativo del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios, asumiendo así la responsabilidad de agencia fiscal y asesoría anteriormente ejercidas por el Banco Gubernamental de Fomento. Además, establece, y estoy ya parafraseando, que la frase es como ente gubernamental encargado de la colaboración, la comunicación y la cooperación. Totalmente. Por eso necesitamos que los compañeros nos envíen la información y nosotros hacemos el resto del trabajo incluso, y se lo adelantamos, como hemos sido consistentes, si tendríamos que, si la Junta, pues, tuviera alguna objeción al respecto, cosa que no adelanto que haya, porque la dinámica es que no se ve un posible impacto al plan fiscal en el presupuesto, según está redactada la medida, pues, con mucho gusto le llamamos a tribunales también, como hemos hecho con otras causas. O sea, que puede el representante del AMSCA asegurar y garantizar de que este proyecto no se va a hacer por el motivo de un aplauso, de aprobarse con malletazo en el hemiciclo y quedarse en un vacío, sino que ya tienen una colaboración. El señor Peña pone un requisito y es que ustedes, el informe que nos van a rendir, les servirá quizá a ustedes para... Claro, si esto no... y, verdad, pidiendo, Jean Peña Payano de la FAF, si esa información es enviada a la FAF, nosotros incluso, antes de contestarle el requerimiento que se nos solicitó, sería más fácil, ya que tendríamos los números provistos por la agencia y así se facilitaría el análisis de impacto fiscal desde nuestro ámbito de jurisdicción y competencia. Bueno, reconocemos, hacemos un paréntesis para reconocer al senador Rubén Soto, que es precisamente... El senador es quien recoge esta petición y le agradecemos muchísimo, senador, que así sea. Bueno, eso honra, yo creo, que este estrado, ver cómo desde afuera, que debe ser de adentro, afuera debe ser adentro, aquí en este mundo político, se cambiaron los papeles. Por último, ¿de qué forma afectaría y cómo se podría tramitar una reasignación de fondos entre el Departamento de Familia y la ANSCA? Porque estamos hablando de que, como se altera esa estructura de referido, posiblemente ya el Departamento de Familia tenga ya asignados fondos para eso, y entonces, claro, nos advirtieron, ¿verdad?, que no estamos haciendo una sustitución, sino que estamos complementando. Esa es muy buena pregunta, y gracias por hacerla, honra, presidente, ya que, ¿verdad?, cuando usted mencionó a las compañeras que a veces nos oponemos a todo, ¿no es eso?, nuestro trabajo es servirles de asesor financiero, y uno, al igual que las personas que tienen hijos saben que si nos dan consejos, no siempre los siguen, y a veces nosotros damos comentarios antes de esta nueva asamblea legislativa para adelantarnos, recuerde que en el proceso, por virtud de promesa, exige que a fin de cuentas, si nosotros damos los comentarios en vistas públicas, que no nos hacen caso, como quiera la legislación, va a terminar pasando por nuestras manos. Entonces, ahí es que vienen las dinámicas que han ocurrido previamente, pero, dicha esa introducción, el proceso sería, primero, consultarle al Departamento de la Familia, el posible impacto que tendría hacer esa movida de partida presupuestaria a los compañeros de AMSCA, y en segundo caso, hay alternativas, como son temas de transferencia entre agencias, realmente el análisis es bastante sencillo, es saber si la agencia receptora, primero, tiene la estructura y el organismo para poder recibir esa cantidad de dinero, segundo, hay que evaluar que no sea un presupuesto que sea producto de una asignación de fondos federales, es bien importante ese detalle. Porque no son recurrentes. Por eso, si es con fondos regulares, entonces, luego, que la entidad emisora, ¿verdad?, de esa partida que se va a hacer, que no vaya a tener un posible impacto por poder afectar el presupuesto de la entidad. Ese básicamente es el análisis. Nosotros consideramos y recomendamos muy respetuosamente que se solicite el insumo del Departamento de la Familia, como tal cual pusimos en nuestro memorial explicativo, para que ellos mismos reconozcan si esa transferencia pudiera redundar en un impacto al presupuesto de la entidad y que no se afecten a otros servicios que ellos dan. Le voy a pedir respetuosamente que me permitan un pequeño receso de dos minutos en lo que hablo con el Senado. Gracias. Bueno, reanudamos la sesión en este turno de preguntas y respuestas. Para beneficio de las estudiantes de maestría, hay algo bien importante que ustedes deben siempre considerar. Esto me sale a la parte de profesor, así que es bien importante lo que el señor Peña Payano está planteando. Cuando se hace un proyecto de esta naturaleza que es tan loable y que es tan importante, sería interesante que también tocaran el asunto de presupuesto porque la realidad es que tenemos la mayoría de las veces que aquí se discuten sueños casi de utopía, que son proyectos básicamente aspiracionales, pero que no tienen entonces la probabilidad de encontrar un cimiento, no estoy diciendo que hagan todo ese ejercicio, pero por lo menos hagan una visita en su revisión de literatura a las áreas de presupuesto, de tal manera que el proyecto tenga mucha más posibilidad de acomodarse dentro de un sistema tan limitado como el nuestro. Así que eso es importante. Cuando hay proyectos de esta naturaleza, nosotros los senadores y senadoras queremos cuidarlo para que se logre aprobar y se convierta en una ley, lo cual me parece a mí que como para estudiantes de maestría, de trabajo social, el que se apruebe una ley es pasar como 10 exámenes. Yo si fuera la profesora, el profesor ya automáticamente lo graduo. Así que... Gracias. Yo creo que no tengo más preguntas para ustedes. Le permito entonces al señor, le pido al señor senador Rubén Soto, que haga lo suyo, lo propio. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco que hayan presentado este proyecto. Creo mucho en los proyectos por petición, porque antes de llegar a este Senado, le indicaba a la gente que no se debe de legislar desde un escritorio solamente y que cuando se haga, se debe tener siempre el insumo de lo que está ocurriendo tanto en la academia, como en la práctica, como en las agencias del Estado. Y soy... Me he convertido en un fiel defensor de los trabajadores sociales. Creo muchísimo en ello. Yo también. También es así que en la Comisión de Salud es dirigido por una persona que trabaja social y ambos o ambas especialistas de la Comisión también son trabajadores sociales. ¿Y por qué esto? Porque tienen el sentido humano y social de lo que realmente pasan nuestros pacientes. Muchas veces los procesos burocráticos que nosotros como Estado imponemos permiten que ocurra una serie de cosas que no deben de ocurrir. Desde el referido a un paciente y que no tenga un servicio médico hasta el cuido, la atención o decisión de un caso de familia. Dicho esto, nuevamente le agradezco enormemente que los proyectos siempre tienen el espacio si ustedes entendieran que se debe de enmendar. No obstante, agradezco tanto a AMSCA como a FAF el que haya acudido a esta agencia. Lo que sí, que el Departamento de la Familia no debe ser el gran ausente que ha sido en varios proyectos que trastocan su agencia. Y yo entiendo la parte de los de AFAF que hay que ser diferente con las agencias que se le quita un presupuesto o se le asigna un presupuesto, pero también las agencias tienen que ser responsables a la hora de este tipo de proyectos porque ellos son los que dictan políticas públicas. Y estos proyectos no nacen en la nada. Estos proyectos nacen porque parte del estudiantado en conjunto con la academia ve que hay unas fallas en el sistema y saben que hay un proceso legislativo al cual pueden acudir. Así que, dicho esto, no tengo preguntas para ustedes. Lo que sí, que quiero hacer constar que el Departamento de la Familia no ha sido ni responsivo ni responsable en varios y cada uno de los proyectos. Y es muy fácil desde un escritorio decir que no está ahí de acuerdo con un proyecto cuando realmente trastoca en este caso el presupuesto de la agencia. Ningún jefe quiere que se le quite presupuesto a la agencia. Nadie quiere que se le exima de proyecto pero hay que de la misma forma que ustedes están hoy aquí y que vino también AMSCA debió de haber estado el Departamento de la Familia. Así que nuevamente mi agradecimiento y quiero que sepan que en la Comisión de Salud en la Comisión de Desarrollo del Norte que son ambas que dirijo y en cualquier otro aspecto me va a tener un legislador que va a escuchar todo lo que venga de petición de las clases que tienen que ver con nuestro país de nuestros trabajadores de nuestras empresas de nuestras cooperativas de nuestros grupos comunitarios. Así que muchas gracias y buenos días a ambos. Muchas gracias señor Senador. Ya culminando esta vista nuestro agradecimiento a ustedes que vinieron hasta acá y estuvieron en la disposición de contestar nuestras preguntas y de presentar sus planteamientos. Nuestro agradecimiento de igual forma a las estudiantes de trabajo social de maestría de la Universidad Interamericana lo digo con orgullo y al personal de la comisión reconocemos al ex senador David Cruz aquí y solamente una nota para que para record el señor senador es que familia se excusó desde el viernes y mandó una excusa escrita así que vamos a estar requiriendo información como nos planteó la ponencia a justicia salud y familia así que gracias a todos y a todas por la atención se culmina esta sesión de vista pública a las 10.45 de la mañana gracias gracias